Hola, mi nombre es Robert y me va a hacer sopa de polo tortilla. Lo que usted necesita si es tortillas de maíz, una y media cucharadita de aceite, media libre de pochegas pelejo polo cortado en trazos picuinos, dos latas de pochegas de polo, una taza de salsa de Taco Bell de grosor, medio y grosso, una taza de maíz congelado, una taza de queso cheddar helado. Primero, calentar el horno a 400 grados. A continuación, cortar dos tortillas en trazos. Mezclar dos tortillas en una media cucharadita de aceite de aceite. Extender en una sola cupa sobre una bandeja para poner. Extender en una media cucharadita de aceite de aceite. Extender en una media cucharadita de aceite de aceite. Extender en una media cucharadita 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 de aceite. Cortar las otras cuatro tortillas. Caliente el aceite en una cacerola a fuego medio. Agregar el polo y cocina por cinco minutos. Agregar las tortillas pesadas, el caldo, la salsa y el maíz. Calentar hasta que rueda y cocine a fuego medio durante quince minutos. Caliente el aceite en un jocos. Caliente el aceite en agua. Caliente el aceite y cocina por otro lado. Caliente el aceite, el aceite, el aceite y cocina. Por último, partes de previar con 3 de queso y tortilla. ¡Disfrutar!